En el FORCE el balance de tierra se puede configurar de tres formas. Empezaremos con el balance de tierra automático. Lo primero es encontrar un lugar donde no haya metales. Mantenga presionada la tecla de balance de tierra y suba el plato unos 15-20 cm y bájelo a unos 3 cm del suelo. Continúe subiendo y bajando el plato hasta que escuche un tono acústico que indica que el proceso ha finalizado. El valor del balance de tierra aparecerá en la pantalla LCD y en la pantalla numérica. Balance de tierra manual. Presione y suelte la tecla de balance de tierra. Suba el plato unos 15-20 cm y bájelo a unos 3 cm del suelo y escuche los sonidos. Si el volumen del sonido aumenta cuando eleva el plato, significa que el valor del balance de tierra es muy bajo. Es decir, que la tierra es negativa y tiene que aumentar el valor del balance de tierra hasta eliminar el sonido o que se oiga poco. Si el sonido no desaparece de forma completa pero se oye poco, puede ajustarlo con el interruptor de la tecla MÁS. ¡Gracias! 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 Si el volumen del sonido aumenta cuando baje el plato, significa que el valor del balance de tierra es muy alto. Es decir, la tierra es positiva y tiene que elegir un valor de balance de tierra más bajo. Si el sonido no desaparece de forma completa pero se oye poco, puede ajustarlo con la flecha abajo. ¡Nos vemos! El corazón es noto que lo tirez abajo y lo inhalezаны. Sí, tal vez vh之後 meclub1 a 1 Media no me quedó baj Line • ¡Gracias! loop 2 macro por el área quнесablemente más bajo. Aquí el solπό lo vemos solo. Compensación del terreno. Para obtener un mejor rendimiento del detector recomendamos utilizar la opción de compensación del terreno en modo de búsqueda general. Con esta opción no hay necesidad de realizar más ajustes. Se puede activar situando este control en posición 1. Siempre que el plato esté en movimiento el detector modificará y actualizará el balance de tierra. Cuando la compensación del terreno esté activa el detector emite un tono acústico alto cuando las condiciones del terreno cambian o encuentra una roca mineralizada. Pasando el plato varias veces por el lugar donde se ha recibido la señal el sonido irá debilitándose o desaparecerá después de pasar el plato. Sin embargo cuando encuentre un objeto de metal el sonido no desaparecerá ni disminuirá cuando pase el plato por encima de dicho objeto.